Muy buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo del canal. Hoy vamos a hacer un vídeo súper rápido, perdonad por la calidad de imagen y la calidad de audio, porque no estoy grabando con el móvil, no estoy grabando de Kiki con el móvil, porque estaba aburrido en casa y tengo un problema con la KTM que voy a solucionar ahora mismo. Voy a calefactar el asiento de la moto, porque este es el asiento de la versión S, que es un poco más bajita, que viene dividido en dos, y el asiento de la versión R, el asiento de la versión R es este, que es de una sola pieza, entonces este es el asiento Ergo, el asiento cómodo, pero no da la opción, en KTM no está la opción del asiento de una sola pieza cogerlo calefactado, y como yo tenía el Ergo calefactado de la versión S, que no me vale, porque la S es una moto bastante más bajita, y con ese asiento es que literalmente no llego al suelo, o sea, no me sirve. Lo voy a vender el asiento, pero me voy a quedar el calefactor, y lo que vamos a hacer es pasar el calefactor de la S a este, que creo que nos va a quedar bien, espero que sí, porque si no, pues bueno, espero no joder el asiento. Pero si queda bien, pues a lo mejor es útil para vosotros, para que lo hagáis en cualquier tipo de asiento, y sobre todo para los que tengáis la KTM 1290 Super Adventure R del 2021, o la anterior, y nada, espero que os sea útil. Vamos a hacerlo, y yo creo que va a ser fácil, chicos, ¿vale? Así que nada, un vídeo súper rápido y súper cortito. Un inciso así rápidamente, solamente deciros que yo en mi caso ya tengo la instalación eléctrica hecha, hecha, porque lo voy a hacer aprovechando la instalación de los puños calefactables originales de mi moto. Pero si tenéis cualquier otro tipo de moto, en internet venden los calefactores, digamos, para cualquier tipo de moto, entonces esos calefactores que compréis, que los venden en AliExpress, los he visto por 16 euros. Esos calefactores vienen con su propia instalación eléctrica, y nada, tendríais que hacer lo que os voy a enseñar en el vídeo, y luego el cableado que os venga con esos calefactores que compréis, enchufarlos en el sistema eléctrico de vuestra moto, y ya está, viene con un interruptor, etc. Pero bueno, que en el caso de este vídeo, lo voy a hacer con el sistema eléctrico original de la KTM, que es plug and play en mi caso, ¿vale? Solamente aclararos eso. Vamos a ver el vídeo. Gracias. Pues nada, estamos aquí con Quique, que ha venido porque yo no tengo grapadora, si no lo hubiera hecho yo, pero bueno, siempre hacemos las cosas juntos. La cosa, ¿qué es lo que hay que hacer? Quitar estas grapas, lo primero, para ver el calefactor por dentro, que está aquí puesto, ¿vale? Tenemos que aprovechar el calefactor y el cable, y, pues a este asiento, quitarle también todas las grapas, y habrá que hacer un agujero por aquí, a la altura donde esté el cable del otro asiento, uno por aquí y otro por aquí, para pasar el cable, y pues ver si funciona. Así que de primeras, lo que hay que hacer es ponerse a quitar grapas. Bueno, pues por agilizar, Quique va a ir quitando el del asiento que ya venía calefactado, y yo voy a ir quitando las grapas de este. No creo que haga falta enseñar cómo se hace detalladamente, pero vamos, con esto en el plano, te pones a levantar ahí las grapitas. Súper divertido el trabajo este. Sí. Y nada, espera, Quique, haz una cosa. Simplemente, levantalas de un lado, levanta todas de un lado. Y ahora con un alicate las sacamos bien. Ten cuidado. Vale, bueno, ya hemos quitado casi todas las grapas. Pero bueno, por si no lo habéis visto, con una tijera o con algo lo levantáis de un lado, y luego con los alicates se saca, tal cual. Vale, vale, no tenemos mucha dificultad. Le hemos quitado el del asiento principal, y esto es lo que os vais a encontrar. El gel, y esta capa de aquí, que es el calefactor, que va pegado. O sea, tenéis que empezar a levantarlo con mucho cuidado, despegarlo con mucho cuidado, entero, sin romper el filamento, porque, mira, ya tengo aquí sacado el de atrás. Este es el filamento, que es súper fino. Y esta capa, pues es una capa de espuma también muy fina, y que es muy fácil de romperla. Y nos interesa que no se rompa. Aquí está el cableado y tal. Así que, bueno, vamos a repetir este proceso con el asiento principal. Bueno, pues ya hemos sacado los dos forros, y así es como se quita el forro térmico, calefactable, que es este, ¿vale? Mira, enfoque aquí cerca. Esto va pegado, y tiene aquí como una lámina de plástico aislante o algo así. Entonces, nada, de aquí intentáis meter los dedos para no cargaros el borde de la espuma, y cuando lleguéis a esta zona, levantáis también el plastiquito, y va a salir mucho más fácil. Pues ya, vais metiendo los dedos aquí con cuidado, hasta que salga entero. Tampoco tiene... ¿Veis? En la zona esta de medio, sale de puta madre. Vale, lo tenéis que tener cuidado con... con los golpes, sobre todo. Y, cuidado aquí también. Aquí donde está este agujero, es donde pasa el cable para acá. Entonces, nos vamos acercando al agujero, levantando por aquí, y luego levantando por aquí, y luego levantando por aquí. No vayáis a levantar desde aquí entero, a ver si nos vamos a cargar algún filamento o el cable que le da la corriente a los filamentos. Vale. ¿Veis? Mirad. Aquí hay como una especie de tirita que ya es la que rodea el cable importante, así que de aquí de momento no vamos a seguir tirando. Vamos a tirar por los lados. Vale, lo hemos sacado ya, chicos. Si lo vais a hacer, hacedlo con mucho cuidado, ¿eh? Porque... Vale, esto no ha quedado... Parece que no ha quedado tarde, pero vamos, no pasa nada. Esto no pasa nada, pero hacedlo con mucho cuidado para que no se rompa. Y ahora esto hay que pegarlo aquí. Entonces, igual, dejamos los cantos un poquito más limpios, aunque no creo que afectase, porque es una cosa como muy suave, muy blanda. Pero yo creo que sí, que vamos a suavizar un poquito los cantos para que se amolden aquí bien y no haya un salto, digamos. Y luego vamos a echar un poco de pegamento de este. A ver si lo tengo por aquí, que creo que sí. Vamos a echar un poco de pegamento de este, que es para telas, que es con el que tapice el techo del golf. Nada, un poquito, para que se quede en su sitio. Y tenemos que hacer otra cosa, que es hacerle el agujero de aquí para el cable y el agujero de aquí y lo mismo por aquí, para que pueda salir. Y ya estaría. Pero bueno, vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos a quitar de momento, de momento vamos a quitar el forro de la base y vamos a ver, ¿no? ¿O qué? Sí, hay que quitarlo, hay que quitarlo porque el cable tiene que pasar por debajo del asiento, no pasa directamente. Lleva cuatro grapas ahí el... el mullido del asiento. Eso se quita, lleva cuatro atrás y cuatro adelante. Vale, superponiendo las dos plantillas... Vemos dónde van los agujeros. Claro, vemos dónde va el agujero del cable. Ya lo marcamos y levantamos el mullido. Y luego hay que hacer también un agujero aquí y otro aquí. Hay que ver dónde va en... Porque, por ejemplo, el asiento delantero va en un lado, que será porque el cable de la moto pues esté posicionado por esta zona. Entonces, bueno, pues por aquí hacemos un agujero y aquí donde esté el otro, también otro agujero con un taladro. Vale. Entonces hacemos el agujero y pasamos el cable. Que como veréis, ya viene como una ranura. Con la misma ranura que el otro. Para esconder un poco el cable en caso de que quede muy largo porque es solo la cable. Entonces, nada, de momento se queda ahí. Vamos a poner los dos y el atrás también. Es que queda justo. ¿Qué coño es esto? Quita la tórica. Esas tóricas de ahí van en el plástico por detrás, pero creo que no las vamos a utilizar. Vamos a hacer un provisional para siempre. Como diría Miquel. No tires más, no tires más. Ahora lo dejamos ahí bien posicionado y vemos cómo hacer para pegarlo. Vamos a cortar aquí. Y habrá que cortar un poquito. Y ya estaría. Vale, no lo he grabado bien, pero vamos, que con esto le das así un poquito, ¿vale? No le queremos echar mucho. Esto es pegamento para lonas y mierdas de estas y forros. Lo vamos a dejar ahí un pelín y ya lo vamos a poner encima que se quede fijo en su posición. Vale, pues ya está hecho el agujedor. ¿Por dónde vamos a pasar el cable? Vale, vale. Bueno, pues ya están los agujeros hechos. Esto posicionado y los cables pasados por debajo. Ahora pondremos las túricas que venían, que son estas, pero primero vamos a posicionar la tela para ver que vaya todo bien. Y si vemos que hay que rebajar un poquito por aquí, pues se rebaja o lo que sea. Pero primero vamos a ver que todo encaje bien y quede el asiento pues perfecto, ¿no? que no tenga ningún relieve que no sea el de serie. Así que nada, vamos a ello. Ya está rodando. Bueno, como veis aquí, Alberto cortando salmón, chavales. Hemos decidido que sí, que le vamos a dar un poco de ángulo porque al pasar la mano se notaba un poquito un ángulo recto. Un poquito, sí. Y entonces estábamos un poquito de ángulo que parece, madre mía, tú. La Navidad te contrataron, ¿no? A ti. Para el salmón ahumado. Te corto unas lonchas, tú. Salmón, a mí el salmón no me gusta nada. ¿Qué dices, tío? Yo jamón. También. Ahí perfecto, ¿eh? Mejor, ¿no? No queda bonito, pero... No, pero es que esto debo. Es que da igual. Es que esto luego... Siempre con las manos sucias estas cosas, ¿eh? Sí, si lo haces con las manos limpias no... No queda igual. Esto es una cosa de Vítor, ¿eh? Siempre mano negra. La mano negra ayuda. Vaya trabajo. Guau, ¿eh? Guau. Es que no se aprecia en cámara, pero ha quedado perfecto de ángulo. Bueno, vamos a continuar con el resto. Y ahora os enseñamos. Bueno, pues ahora sí, ya estamos grabando y en el caso concreto de esta moto, el mullido. Lleva un par de grapas por aquí y otro par de grapas por allí. Y ahora ya solamente queda poner el forro. Ya hemos comprobado la medida del cable, hemos comprobado que funciona. Y ponemos las juntas tóricas. Que tampoco es necesario, pero bueno, ya lo dejamos bien. Y ahora pues solo queda eso, forrar el asiento con su forro original y montarlo y ver qué tal queda. Vale, vale. Bueno, vamos a seguir. Nos falta un pelín solo. ¡Oh! Nos falta un poco, ¿eh? Sí, pero esto ya está quedando. Te flipas. Nada, pues eso. Petas de grapas ahí hasta el culo. Y ya está. Un coñazo, ¿eh? Poner las grapas, la verdad, en este asiento porque tiene muchos ángulos por aquí y no sé si habrá alguna grapadora que sea mejor que esta. Claro, eso es plano. Y para poner las grapas... Pero ha quedado... Claro, no, muy difícil. Ahora ponemos aquí la junta tórica bien. Aquí ya la tenemos puesta. Ha quedado ni que es. Y ha quedado perfecto, tío. Pues nada, así es como podemos hacer el efecto. Además es que no tiene ni una rueda, me cago en la puta. Vale. Bueno, así está montado, conectado. Le he limpiado, se está secando, por eso las marcas de ahí, pero... Está perfecto. Así que... Así que nada, gente. No es muy rápido hacerlo. Hemos tardado... ¿Hemos tardado dos horas? Tardan un par de horas en hacerlo y te quiero un poco de maña, pero se puede hacer en casa perfectamente. Así que nada, pues si os animáis que sepáis que lo podéis hacer. Poned en comentarios lo que queráis sobre el vídeo, si queréis. Podéis suscribiros. Y pues nada, gente. Muchas gracias por ver el vídeo. Y aquí os dejo este tip por si os sirve de algo, ¿vale? Venga, hasta luego. Ha quedado de auténtico Lolo Pamanes, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.